En el último mes, la depreciación del Bolívar ha sido mayor que en el resto del año. La falta de respaldo financiero es para Nígmer Evans el origen de la situación. Tienen que estar desviando el dinero que tiene que estar orientado para la circulación en Venezuela hacia otros gastos que desconocemos. Y esto ha traído como consecuencia que el pagar un bono que tenían que pagar completo y no fraccionado, y por eso pretendieron pagarlo fraccionado y durante un año trajo como consecuencia el hecho de que haya ausencia de liquidez de dólares y por lo tanto el Bolívar tenga que subir porque es un principio fundamental de ley de oferta y de demanda. Evans cree necesario que el Estado deje de aplicar acciones que denominó hegemónicas y advirtió que la mejoría que se percibe en algunos sectores no es sostenible si no se acompaña de la producción nacional. La estabilidad de una economía que hoy es absolutamente artificial. Maduro se jacta de decir que como consecuencia de la crisis y las sanciones hoy ya no somos una economía petrolera, pero dependemos absolutamente del ingreso del petróleo nuevamente porque no se ha logrado reinvertir ningún recurso ni captar ninguna inversión extranjera en la posibilidad de que haya la orientación de potenciar otros sectores productivos más allá del ronco. Sobre la supuesta licencia de Siemens para trabajar en el Sistema Eléctrico Nacional Evans aseguró que la medida deja en evidencia las falencias de los planes económicos. El dirigente político Nikmer Evans considera que la situación económica del país solo puede ser revertida si se genera un proceso de articulación entre todos los sectores del país esto a fin de promover un nuevo plan de producción nacional que no dependa de la renta petrolera. Desde Caracas, para EBTV, Derlis Marchampérez.